¡Alta! ¿Qué importa que te miren con destenia y hasta con rabia? ¿Qué murmuren bajito cuando pasas por la calle? ¿Qué más da que me digan que yo por ti he perdido la cabeza? Si hoy lloro de alegría sobre mis viejas distezas Te quiero como a nadie pude querer en la vida Por encima del odio, las mentiras y la envidia Si te llaman amante o concubina Dí que no me importa Que yo te hago feliz Dí que por mí tú estás en la vida ¿Qué importa que murmuren que soy un fracasado? Que tú eres un amante, tú sigue adelante Que ni la misma muerte podrá enterrar Nuestro amor sagrado No importa que murmuren que soy un fracasado Que tú eres un amante, tú sigue adelante Que ni la misma muerte podrá enterrar Nuestro amor sagrado Gustavo Navarro Mi hermananza No importa que te miren con desdén y hasta con rabia Que murmuren que murmuren que murmuren cuando pasas por la calle ¿Qué más da que me digan que yo por ti he perdido la cabeza? Y hoy lloro de alegría sobre mis viejas tristezas Te quiero como a nadie pude querer en la vida Por encima del odio, las mentiras y la envidia Y hoy lloro de alegría sobre mis viejas tristezas Y hoy lloro de alegría sobre mis viejas tristezas Y hoy lloro de alegría sobre mis viejas tristezas Y hoy lloro de alegría sobre mis viejas tristezas Y hoy lloro de alegría sobre mis viejas tristezas Y hoy lloro de alegría sobre mis viejas tristezas Y hoy lloro de alegría sobre mis viejas tristezas Y hoy lloro de alegría sobre mis viejas tristezas Y hoy lloro de alegría sobre mis viejas tristezas Y hoy lloro de alegría sobre mis viejas tristezas Y hoy lloro de alegría sobre mis viejas tristezas Y hoy lloro de alegría sobre mis viejas tristezas Y hoy lloro de alegría sobre mis viejas tristezas No importa que murmuren que soy ofrecasado Y que tú eres mi amante, tú sigue adelante Que ni la misma muerte podrá enterrar Nuestro amor sagrado No importa que murmuren que soy ofrecasado Y que tú eres mi amante, tú sigue adelante Que ni la misma muerte podrá enterrar Nuestro amor sagrado Por encima de todo Este es tu punto de las estrellas